Bueno señores, un candidato a presidente está en línea, José Luis Esper, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias por atenderme. Bueno, primero, ¿cómo cayó en su espacio la decisión de Macri de tener su vicepresidente? Se llama Pichetto. Mire, mi espacio es el Frente Despertar, es un espacio que está muy preocupado por la decadencia argentina, muy preocupado por los problemas de la gente, de miseria, de pérdida de empleo, de destrucción de fuentes de trabajo. Así que la reflexión que le voy a hacer sobre esto de Pichetto, parte de ese compromiso nuestro, ¿no? Un compromiso realmente con la gente de trabajo, la de mérito y la de esfuerzo. La que todos los días trata de levantar la presión de ese negocio, a ver cómo le va, la que sufre la devaluación, los impuestazos y los tarifazos. Viéndolo desde ahí, en ese lugar, estamos asistiendo para mí a otro capítulo de la promiscuidad a la cual nos tiene acostumbrado esta vieja política que ha destrozado este país. Los Pichetto, los Macri, los Lavaña, los Alberto Fernández, los Massa, ¿no? El día de la garrocha podría ser hoy, ¿no? Massa yéndose con Cristina, después de haber dicho de todo, y Pichetto yéndose con Macri, después de haber dicho de todo, menos bonito Macri. El garrochismo político. Sí, una vergüenza, una vergüenza. Son todo un conjunto desvergonzados estos tipos. Los Pichetto, los Macri, los Alberto Fernández, los Cristina, gente que ha destruido el país por hace 30 años que están en política en promedio y siguen con el mismo jueguito. Espero que la gente se dé cuenta algún día que esta gente es la misma que después destruye el país. Y eso hay que conectarlo. O sea, gente que no tiene ningún tipo de ética, ningún tipo de valor, porque van de un lado para el otro, de un lado para el otro, es la misma gente que después termina destruyendo el país. A ver, la gente tiene que conectar que esto ocurre, que se conectan, que es una moneda con dos caras. O es estos tipos haciendo esto, es la misma gente que te genera, como por ejemplo el año pasado, una crisis monumental en materia del tipo de cambio cambiaria, que provocó 280.000 puestos de trabajo en el sector privado destruidos. Es lo mismo. Ok. Usted sigue en carrera como candidato a presidente, y la pregunta es... Ah, perdón. La segunda reflexión, porque tiene que ver con la pregunta que usted me hace. Si yo lo pienso egoístamente, a mí este mamarracho de Pichetto con Macri nos conviene, porque hay gente que está pensando que Macri era otra cosa. Yo siempre le dije que no era otra cosa. Y esto lo santifica, digamos. Lo de ayer sacraliza que claramente el macrismo, o también, o sea, que sentimos buenos modales. Y que hay gente que seguramente va a virar a nuestro paso, que está creciendo cada vez más. Pero mi primera reflexión, la más importante, es la otra. Señores, el llano, gente de a pie, dense cuenta que esta gente es parte del problema, no de la solución. La solución es el frente despertacos. Somos gente que venimos del lugar del cual vienen todos ustedes, de que están ahí, a los chicos que están detrás de la consola, de sufrir a estos tipos. ¿Existe alguna chance de que ustedes arreglen con la baña, por ejemplo? Mire, a la baña ni lo conozco personalmente. No, no, está bien, más allá de que se conozca. No, no, bueno, pero no, pero ¿sabes por qué? Porque para cerrar algo con alguien uno tiene que conocer a la persona. Segundo, yo no tengo ninguna intersección de ideas con la baña como para pensar en cerrar. No, nosotros seguimos con la nuestra, que es hacer una propuesta de la gente completamente diferente a esta. ¿Algún acercamiento con Gómez Centurión o son el agua y el aceite? Tampoco, bueno, no hemos tenido contacto con Gómez Centurión vinculado con este proceso electoral. ¿Y con Dualde? No, Dualde lo conocí hace más o menos ocho meses, donde cambiamos los libros que hemos escrito, no es nada más que eso. ¿No tiene ningún rol en el armado del espacio? No, no, el espacio ya está armado. ¿No tuvo ningún rol Dualde? Hoy el Frente Despertar con la UCD, a ver, lamentablemente quedé un poco soslayado por este mamarracho de Pichetto entrando también, pero el suceso de hoy, de ayer, ayer presentamos ante la justicia electoral, pero la UCD Nacional, un partido significativo para las ideas liberales, hacía 30 años que no tenía un candidato liberal y este año la UCD, que fue una parte del Frente Despertar, va con nosotros en la defensa de las ideas liberales. Esto es histórico lo que pasó ayer. Claro, mi pregunta apunta a... La UCD con un candidato liberal en elecciones presidenciales. Así como Dualde participó en el impulso político de Lavania, no participa en tu campaña. ¿Y tuvo alguna oferta del gobierno para bajarse? Así como Lavania o del entorno de Lavania decían que recibieron ofertas no tantas para que se baje. ¿Usted recibió oferta, cash, para bajarse? No, no. Ni cash, ni de palabra, ni mi especie, nada, cero. Cero, cero. Cero. ¿Usted recibió algún llamado de Macri para juntarse con él, no? Creo que usted estaba muy gripado. Sí, 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 pero bueno, la reunión no se dio y ya ahora no se va a dar, obviamente. Nosotros vamos a seguir diciendo a la gente lo que creemos que hay que hacer. O sea, cero chances. Y lo llama el presidente y dice, venite a tomar un café. Venite a echarle un rato. No, no, ahora, no, no, ya está, ahora esa oportunidad ya fue. ¿Y con Urtubey y Schiaretti? ¿Qué? La posibilidad de sumarse, sumar los espacios. La verdad, no lo hemos evaluado, no tenemos ninguna propuesta de ellos. Ok. José Luis, un abrazo grande. Gracias por lo teniendo. Buen día. Gracias. José Luis, espero. Nada, seguimos teniendo... Gracias. Gracias. Gracias.